hola qué tal a todos bienvenidos al primer vídeo de biografías de personajes para el escuadrón geek el día de hoy vamos a estar hablando de swanthing dentro de un especial que hemos denominado para el mes de octubre relativo a halloween estaremos hablando de los personajes más importantes de la justice league dark como mencionaba partiremos con swanthing o la cosa del pantano un personaje muy querible con un legado místico muy 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 interesante así que sin más mi nombre es jordan olsen y el día de hoy trataré de dejarte lo más claro posible con respecto a él vamos con la intro y volvemos a darle caña a este interesante personaje bueno la historia es sencilla no nos remontamos al año 1971 específicamente al cómic número 92 de house of secrets donde de la mano de len wayne y bernie greenstone nace la primera encarnación de la cosa del pantano la historia nos dice más o menos así que alex olsen un científico de profesión se dedica a hacer estos experimentos en una finca cerca de unos pantanos donde vive con su reciente mente esposa linda y con su mejor amigo de mian riche esto pareciera ir bastante bien pero resulta que de mian riche tiene cierta fijación con linda tiene un interés amoroso hacia ella y no se le ocurre mejor idea que orquestar la muerte de su mejor amigo para poder abrirse paso al corazón de él a mí no me vean que eran otros tiempos pero creo que eso está muy muy mal con amigos así mejor no tener amigos pero en fin resulta que todo este plan lo lleva a orquestar esto como como les comentaba se mete en la noche en el laboratorio le cambia un poco la fórmula los químicos y esto desencadena en que cuando alex va una explosión donde se rocía de esto y según demian murió murió entonces con el fin de de ocultar su malhechoría él se lo lleva el cuerpo los restos a un pantano y lo bota ahí como que nada hubiera pasado para la sorpresa de todos los lectores en los que están escuchando esto resulta bastante favorable él logra su cometido empieza a jugar como el amiguito de la viuda y termina conquistando su corazón aunque evidentemente esto por lógica nos diría que alex no permaneció muerto junto con todo ese baño químico que tuvo más la reacción de las plantas esto desencadenó en la creación del primero y poderosísimo suante siguiendo el plano de demian y linda y yo claramente ya te digo que se casaron tuvieron pero linda siempre tuvo la duda porque desapareció alex un día de la nada y empieza a sospechar este tipo dentro de su maquiniación y su locura dice vale si ella empieza a sospechar mucho también la mato aunque la ame mucho el loco el loco está muy loco entonces qué pasa con esto su antin regresa renace de la vida gracias al poder de lo verde y lo primero que hace es asaltar la finca salta por una ventana encuentra alex y le rompe el cuello la venganza es bastante dulce su esposa al ver a este monstruo antropomórfico salió de los clichés más baratos de universal como decía se asusta lo rechaza y lo discrimina obviamente después de todo es un monstruo verde casi dos metros de altura no creo que le vaya a decir oye mi amor y otro el detalle es que él no puede hablar y se expresa con gruñido y todo lo cual dificulta bastante bastante que esto pueda salir bien es un cuento corto es una historia de terror clásica quizás de ese tiempo si te hacía unos escalofríos pero ahora sería más que nada algo un poco burdo pero no hay que dejar fuera que si no estuviera esto no tendríamos el ranking que conocerlo así que ese es el origen del primero alex ois después como te dije ya en la introducción vamos a hablar de las versiones más importantes hubieron unos cuantos pero no tiene mucha no nos hay que darle mucha bola en general el más importante que sigue después es alex holand que también trata de repetir más o menos la historia pero con ciertas variaciones que ya te comento las variaciones son básicamente que ahora él trabaja junto con su esposa alex alex este es alex con c el otro es alex con x alex holand trabaja con su esposa también en plan de científico con una fórmula que pretende forestar incluso desiertos esto llama la atención de bioterroristas y tienen robar esta fórmula todo esto resulta muy mal para alex y su esposa perdón porque ellos atacan no solamente roban sino que atacan el laboratorio y termina con un resultado fatal para la esposa de alex alex también sale yectado del laboratorio y termina cayendo en estos pantanos de luisiana donde no me van a creer que pasa algo muy muy parecido al origen del primero él al verse bañado con estos químicos resultado de la explosión y más el poder de lo verde y el parlamento de los árboles le dan esta entidad y para nace swamsting 2.0 pero este swamsting tiene una gran diferencia que es el que más podemos reconocer en caricaturas o en todos los otros medios que se ha visto que puede hablar no muy bien pero si puede hablar entonces se puede expresar vale me tomo una pausita y te aclaro desde el vamos que este tipo de vídeos no pretenden contarte una historia bastante detallada porque siento que esa es una misión que debo dejarte aquí porque si ya te cuento todo estaríamos hablando un vídeo fácilmente de cinco horas y no es la idea entonces la idea es meterte el bichito del personaje encantarte poco a poco y que tú le des una vuelta a sus novelas gráficas cómics u otros medios vale así que aclarando eso continuamos este este personaje de alex holland es el que actualmente está más involucrado en la continuidad de edición participando en grandes eventos macro crossover ojo también que más adelante prepararemos algún vídeo porque dice es un poco complejo en ese sentido sobre el tema pre-crisis post-crisis pre pre new 52 y ustedes entienden algo sabrán de dice entienden que un mundo más o menos complejo entonces quiere decir alex holland es importantísimo es por lejos la versión más más importante ahí la agarra un grande en una época y es el señor alan moore creador de cómics tan emblemáticos como watchmen o the killing joe entonces ya sabrán del calibre del que estamos hablando y más encima con swankin le da una vuelta increíble en lo cual resulta un cómic de culto podríamos decir si cualquiera que se quiera adentrar bueno fuera de este vídeo después lea lea lo de alan moore y quedan lo que más decirte algunos enemigos emblemáticos siempre está el doctor anton arcán y en fin siempre todo lo que tenga que ver contra el atentado contra la naturaleza ahí están sin dice yo presente que los detengo siempre lo verde es lo primordial para él y otro que otro punto a tocar este personaje ha tenido poquísimas pero no menos importante aparición en otros medios vale así que paso a darte unas cuantas lecturas recomendadas y enumerar que algunas también audiovisuales que podrían complementar bastante tu contenido y cariño sobre esta persona lectura recomendada vagamente o sea evidentemente que ya lo he mencionado delante es the size of swampsing o la saga de swampsing escrita por alan moore eso es de culto si puedes hacerte con él en físico ideal si puedes hacerte con los respaldos virtuales guiño guiño también dale pero dale una oportunidad no dejen leerlo porque es muy muy de culto el otro también ya sea por morbos es más o menos lo que te narré al comienzo si puedes conseguir por ahí alguna versión de house of secret 92 también para que veas cómo cambió el diseño y todo el tema del origen otros cómics importantes son bueno en general los macroeventos y siempre te puedes ir ilustrando donde apareció pero tiene una gran relevancia en un cómic de green lantern en el macroevento conocido como blacklist night o la noche más oscura y con la continuación del tema del día más brillante ahí también te recomiendo darle un ojo bien importante fuera de las viñetas y novelas gráficas démosle con películas este personaje ha tenido películas si aunque ustedes no lo crean una del 82 y una del 89 ojo y si no eres muy fan de ver estas películas me daba cine clase b de baja el presupuesto y hace unas cuantas décadas atrás mejor no la veas pero muy por el contrario si quieres cubrirte de toda esta cultura de seguite y ver incluso aquello también darle una oportunidad que las puedes encontrar siempre en la red o las puedes comprar a través de algún sistema de venta como amazon ebay etc también tuvo una serie animada que por desgracia que a nosotros los latinoamericanos no nos llegó mucho no nos llegó mucho y si nos llegó fueron unos cuantos capítulos pero también es muy importante darle darle una vueltita a eso porque son los personajes bastante carismáticos y se le da más personalidad también tuvo una serie live action no olvidar que venía más o menos derivada de sus dos películas y lo otro que también podría recomendarte es que veas del fallecido recientemente universo animado de dc la película de justice league dark porque en algún punto de la historia de dc en las novelas gráficas los cómics perdón son sin está como miembro fundador o miembro muy muy recurrente de lo que es la justice league dark y en esta película te lo grafica de muy buena manera entonces ahí con esas ciertas recomendaciones increíble pero detengan todo que me estoy pasando un detalle importantísimo la serie de swanthing que salió el año pasado que ojo que ahora la va a volver a retransmitir si w con este tema de temática de halloween parece que la van a tirar este mes de octubre fijo así que siempre ojo yo digo que ojo ojo pero siempre fíjate en nuestro instagram que estamos subiendo noticias cada hora y ahí puede que nuestro especialista en noticias te deje bien al corriente con eso something una serie que desgraciadamente la live action que te comento fue cancelada por un tema de desconfianza más que o presupuesto porque de mala no tiene nada nada y que ahora pasa la reverso para algunos les da un poco de temor pero a mí me da la esperanza siempre veo el futuro con esperanza y quizás tengamos algunos crossover quizás por el constante de batraya o quién sabe pero eso eso es como todo lo que abarca swanthing entre grandes rasgos vale te vuelvo a aclarar nuevamente no pretendo contarte en detalle detalle lo que es este gran personaje porque me faltarían horas y palabras para describirlo así que ahora tu misión tu misión es darle en esto meterte en el mundo de lo verde buscar un poco más allá conectarte con tu lado más ecológico y darle una gran oportunidad a fan por mi parte me voy despidiendo pero no sin antes agradecerte si llegaste a esta instancia del vídeo te pido como siempre y dicen todos los de youtube dale like comenta y comparte vale no olvides también seguirnos en nuestras redes que van a estar en la caja de la descripción del vídeo tenemos el instagram de escuadrón-geek y el facebook de el geek espacio squad donde siempre estamos subiendo noticias y dinámicas la idea de nosotros en general de este proyecto que estamos recién muy verdes al igual que swanthing estamos recién partiendo y floreciendo queremos que no solamente seas un espectador más queremos que participes y es por eso que tenemos estas redes y prontamente más abriremos más redes sociales de tu interés así que te estamos siempre leyendo y siempre atentos a tus opiniones comentarios críticas y todo por mi parte ha sido todo me despido muy agradecido si es que lo viste completísimo el vídeo y sin más adiós